¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo de Need for Speed y esta vez estamos en un último, espero que último, episodio de Edith Challenge y estamos aquí en el garaje con nuestro coche que lo acabamos de maquiar a tope, o sea, bueno a tope todavía no pero ya veis que tiene 1061 caballos de potencia, 358 kilómetros por hora alcanza este coche y nada más interesante, 2,47 segundos de 0 a 100, bueno, total, vamos a ir, a ver por aquí fuera, vale vamos a ir a la carrera número 13 de Edith Challenge que bueno, tenemos que conseguir, que no la conseguimos en el último episodio ya recordaréis, madre mía, que fracaso, que fail al final del todo, pero bueno, total, no pasa nada aquí estamos para arreglar nuestros errores, se podría decir y vamos a competir contra estos coches, ya veis, tenemos máxima potencia, ahora esperemos que con la potencia que tenemos lo hagamos bien y nos salgamos aquí del todo vale, vamos aquí adelante, Edith Challenge, ya sabemos, una carrera normal y corriente, calma, mortal supera a Edith Challenge número 13 mala suerte he tenido yo con el número 13 la carrera pasada, pero bueno no nos vayamos a meter aquí en camisa de 11 balas se nota, eh, se nota que tenemos mil caballos de potencia y esto creo que podemos, ojo podemos aprovecharlo iba a decir, pero no, no podemos aprovechar nada porque si nos vamos chocando contra todo lo que pillemos no aprovechamos ni las uvas aquí, madre mía por cierto, feliz año a todos porque hoy es el día de año nuevo así que nada, feliz año a todos y que lo paséis genial todos, de verdad salir de fiesta, que por un día que podéis, ¿no? por un día que es legal aquí emborracharse en España salgamos de fiesta y diviertad... madre mía, así no sé ni hablar divertiros todos, de verdad, que hoy es el día vale, yo a lo mío, vamos a echar la carrita esta rápidamente para poder pasar a la siguiente madre mía, que fracaso vale, segunda, que madre mía, tío, es que es que tengo muy... no sé si es mala suerte o es que soy torpe conduciendo, ¿sabes? vale, le adelantamos a uno por aquí o a lo mejor no, vale, sí, le adelantamos por aquí en recta que corremos más y tenemos a los primeros prácticamente al alcance de una recta así que vamos a darle cañita al coche por aquí vale, revolucionamos un poquito el coche, no tenemos más nitro bueno, un poquito si nos queda adelantamos al Ferrari que... ya os digo, me gustaría comprarme ese Ferrari en algún... en algún momento porque está muy chulo, me gusta, me encanta es el 480, me parece que era y no sé, a mí personalmente me encanta vale, vamos terceros, terceros de quinto vuelta 3 y me choco qué bien madre mía, qué locura pues vamos cuartos y no sé cómo solucionar esta posición porque queda una vuelta apenas y cuarto, tercero, segundo, primero vale, van los primeros aquí no muy cerca pero van van que no es poco y... es difícil, es difícil remontar si os soy sincero aquí nos la hemos jugado muchísimo nos la hemos jugado muchísimo porque... íbamos aquí de sobrados pero nada de nada, eh también os lo digo vale, podemos alcanzarles, eh podemos alcanzarles vuelta 4 de 4 nos ponemos terceros aquí con este cochecillo ¡ojo! nos ponemos segundos nos ponemos primeros en la curva que se nos da mal sinceramente no me lo iba a creer no me lo creía que iba a remontar, tío ¿en serio? madre mía espectacular espectacular remontada ¡ojo! ya verás como la liamos aquí en el último momento metemos turbia ¡ganamos! ¡sí señor! ¡sí señor! pensaba que iba a perder pensaba que iba a palmar genial, genial o sea no me lo esperaba para nada o sea no me lo esperaba para nada perfecto, perfecto ganamos la cara nos llama Eddy vale pues Eddy parece ser que nos da su aprobación de que somos los putos vamos así de claro madre mía no me voy a cortar ni un pelo y vamos a la siguiente carrera que es la número 14 y nos queda la 14 y la 15 y supuestamente al final nos dan el coche de Eddy eso dijo prácticamente Need for Speed en su actualización así que nada vamos a ello y vamos a ver si lo conseguimos a la primera ya sabéis que la primera ahora mismo no es nada fácil esperemos que con este coche sea más fácil supera el Eddy Challenge 14 de lado uy si si hay que derrapar no tío no nos hemos cogido el coche equivocado me cago en nos hemos equivocado de coche pero bueno confiemos en en poder hacer algo o al menos competir por los primeros por los primeros puestos nos ponemos vale vamos primeros pero por poco tiempo porque los segundos nos nos comen lo que viene a ser el culo vale ya vamos vamos segundos o sea aquí no es broma eh no es ninguna broma vamos segundos a 9000 del tercero creo que vamos a tener que cambiar de coche porque con este coche no podemos conseguirlo o sea de verdad es que este coche no derrapa no hace puntos en derrape o sea es que no sé si os lo creéis o no pero es que este coche no es bueno para hacer esto aún así vamos segundos no muy lejos del primero eh bueno bastante lejos del primero eh 9000 puntos son 9000 puntitos vale vamos a ver aquí nos conseguimos nuestros 6000 que nos lo roba madre mía tío en serio 39000 el primero yo a 43000 podemos hacerlo eh podemos hacerlo nos queda un minuto 47000 el primero lleva 50 estamos cerca estamos cerca ojo que si lo conseguimos con este coche va a ser épico va a ser muy épico nos conseguimos aquí 47000 puntos 51 el 57 va al primero 56 lleva 58 el primero puede ser una remontada muy épica eh también os lo digo vamos vamos primero 68000 puntos está muy muy bien vamos chicos vamos vamos 20 segundos vamos vamos tío no 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 hemos conseguido puntos ahí es una cagada importante vamos allá vamos allá vamos allá 70000 puntos hemos ganado hemos ganado con el coche que supuestamente no podríamos ganar pero muy bien o sea muy bien este coche no está hecho ni para nada para hacer drifting tío y aún así hemos podido sacarle ciertos puntos al primer al segundo perdón y quedar primeros en esta carrera muy bien muy bien de verdad o sea me alegro muchísimo queda una prueba yo estoy muy motivado corre hasta la línea de meta un sprint pues un sprint uy no 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 que he hecho que he hecho que estoy haciendo tío que estoy haciendo madre mía si me he metido en mi perfil a ver que cargue esto que no me deja moverlo vale vamos vamos muévete 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 no hay que perder tiempo genial vamos por aquí teletransportamos 10 minutos de vídeo espero poder terminar esta carrera en este instante y poderle ganar su coche porque no lo sé si me dan su coche pero creo que sí que te daban su coche porque en la actualización ponía eso vaya ponía que podías ganar el coche de Edis superando sus pruebas así que supongo que nos darán su coche que es un Nissan Skyline del 99 muy maqueado ahí lo vemos el Skyline de Edis es un buen coche mírale ahí a la derecha del todo está Edi que pone vamos a darle caña a tope madre mía como corre su coche chaval madre mía como corre su coche ojo que creo que tiene la misma potencia que el mío no exagero vamos Edis vale es un sprint a puntos 52 puntos tío en serio vale creo que vamos a dejar aquí la carrera vamos a repetirla más adelante porque de verdad creo que no va a ser posible ganar esta carrera en el tiempo indicado pero bueno vamos a intentarlo si no es así si veis que se corta la carrera la tendremos en un próximo vídeo os la traeré en un próximo vídeo porque si no no cabe y me gustaría mirar y probar el coche de Edis en caso de que lo gane en la carrera vaya así que nada vamos a ello vamos a ver no me lo creo tío no me lo creo no me lo creo ya está esta carrera no la ganamos pero vamos ni de chiripa vamos quintos tenemos un Ferrari por delante y esto está acabado porque Edis ha alejado ya demasiado de verdad que se nos ha ido de las manos eso nos ha ido de las manos ya os digo en el siguiente vídeo va a ser el vídeo final del Edis Challenge yo también me gustaría me hubiese gustado completarlo aquí en este episodio pero bueno pues no lo ha podido ser y ya está y hay que seguir mirando hacia adelante pero uno, dos, tres, cuatro cinco ojo que creo que tengo a Edis delante madre mía que podemos completarlo en este capítulo madre mía que podemos completarlo en este capítulo tenemos a Edis a un paseo de nosotros vamos coche vamos coche madre mía como acelera el coche de Edis chaval vale hemos pasado a Edis hemos pasado a Edis vamos primero espero que nos dé tiempo de verdad que os parece que os parece el karma que he hecho yo tan malo para merecerme esto tío joder otra vez a pillar a Edis me cago en todo tío de verdad es que es mala suerte no lo siguiente vamos en la recta esta la nuestra pillamos aquí al cuarto no al tercero perdona que ha pasado que ha pasado lo veis no es que no me lo puedo creer tío es que no me lo puto creo es que no es así no es así tío no es así se va a acabar el puto vídeo y yo sin poder pillar a Edis tío porque me choco con las paredes que no existen tío de verdad vamos allá vamos allá es que de verdad que no me desanimo pero pero casi de verdad es que no es posible esto 24 de 52 puntos de control Edis está delante bastante lejos se podría decir vamos a ver si dura mucho la recta porque si dura mucho la recta podemos pillarle le estamos pillando muy claramente ojo porque nos vamos a checar otra vez porque lo estoy oliendo ahí está es que es que lo acabo de decir lo acabo de decir os lo acabo de decir nos vamos a checar otra vez y justo pa choque tío es que no puede ser no puede ser no puede ser de verdad queda un minuto de vídeo y de verdad que no voy a poder completar esto aquí no me jodas tío es que en serio vale aquí tenemos al tercero es que no me lo creo no me lo creo tío no me lo creo no me lo termino de creer es que como me puedo chocar ahí y que me salga la cinemática tío pero si no me da nada no me he hecho ni un puto golpe vale vamos a ello quita de aquí otra vez pero con que me he chocado no me lo creo no me lo creo eddie se me resiste tío se me resiste el mierda el eddie es que es un tramposo un tramposo tío madre de dios tío pero como es posible esto quintos tío a tomar por culo de todos es que no es posible no me lo creo sí no me lo creo no me lo creo